Me vine del sur al norte porque quería trabajar En los Estados Unidos y a mis padres ayudar Me tocó muy buena suerte, se me concedió llegar Mi madrecita me dijo cuando a partir me aprestaba Que cuidara mi trabajo y que no me emborrachara Que si quería ser fortuna en sus palabras pensara Cuando salí de mi casa, mi madrecita lloraba Dándome sus bendiciones, a Dios por mi le rezaba Para que al cruzar la línea, la migra no me agarrara Y ya tengo mucho tiempo en el norte trabajando Y todo lo que he ganado, yo solo me lo he gastado A los pobres de mis padres, ni un dólar les he mandado Ya me voy, ya me despido, sé lo mal que me he portado Voy a ayudar a mis padres, yo quiero ser perdonado Voy a cuidar mi dinero, ya no seré malgastado Canción dedicada para todos los que tienen mucho dinero Yo ya compré mi terreno y ya firmé un testamento Para que no anden peleando mis bienes después de muerto Voy a encargarle a mis hijos, para que no anden sufriendo Que respeten sus mayores, para que lleguen a viejos A ti yo quiero pedirte, dueña de mi pensamiento Que no dejes que se acerquen, traidores a mi penetro Que me lleven mis amigos, en hombros al cementerio Y no quiero hipocresías, ni llantos después de muerto Yo quiero que me acompañen, con un conjunto norteño El corrido de la muerta, luego la cruz de cemento Que me despidan cantando, con las canciones que quiero Y que me echen con la banda, me voy cantándole al cielo No sé de qué se engrandecen, todos los que tienen tanto dinero Ya dije, no quiero llantos, ni cobardes en mi entierro Que nadie te note triste, y no te vistas de negro Que se haga mi despedida, igualita un nacimiento Y que brinden por la muerte, que a todos va recogiendo No quiero cruzar en la tumba, donde me quede enterrado Tampoco me dejes flores, porque eso sale sobrando Yo quiero que tú le llames, al locutor de la radio Que toque el destino cruel, y me la esté dedicando Yo admiro mucho a la muerte, que no respeta el dinero Porque a los pobres y ricos, nos lleva al mismo agujero Gracias le doy a mi madre, su bendición siempre llevo A Dios le encargo a mis hijos, si es que yo me voy primero Árboles de la barra Árboles de la barra Porque no han enverdecido, es que no los han regado Con agua del río florido, me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido rojo, me parece la mejor Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz, yo te enseñaré chamaca Como se mancuernan dos, me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Juanito ya está en el cielo, porque Dios se lo llevó Todos tenemos un turno, y el de él ya se le llegó Como a todo hombre valiente, lo mataron a traición Un tiempo fue traficante, lo aprendió la federal Pagó trescientos millones para poder arreglar Y prontito los repuso, mas nunca fue criminal Supo gastar el dinero, como lo supo ganar Él fue amigo del amigo, hombrecito de verdad Su pasión las bella sembras, y la supo conquistar En un cambio de gobierno, fue jefe de policía Cuando hubieron acechando, por miedo que le tenían Nunca le entraron de frente, sabían que no vivirían Había unos escandalosos, Juanito fue a apaciguarlos Por la espalda lo mataron, solo así podrían lograrlo Él mató a un ex comandante, cuando estaba agonizando Esto fue en Atal Durango, donde dejó sus recuerdos Se despidió de sus gentes, y esto se fue diciendo Cuídense de los cobardes, pues los hombres no hacen eso Linda flor de amapolita, quien te pudiera cortar Para tenerte en mis brazos, y poderte acariciar Decirte cosas bonitas, y tu boquita besar Yo ya sé que te han contado, que yo soy un mujeriego Que me vivo en las cantinas, y que soy muy parrandero Pero por ti dejo todo, porque tú eres lo que quiero Eres como el agua clara, que va por el arroyito Con tu pelo largo, largo, y tu cuerpo tan bonito Te imagino entre mis brazos, besando tus cachetitos Ay que bonita te miras, con tu boquita pintada Tus cachetes colorados, y tus trenzas arregladas Esa blusa entalladita, y tu faldita volada Cada vez que yo te miro, me enamoro más de ti Linda flor de amapolita, ya no me hagas más sufrir Si a mi amor le correspondes, conmigo serás feliz Música Música Voy a cantar Unos versos en breve para relatar Para que pongan cuidado, lo que les puede pasar Que andando en el mal camino, todo se puede esperar Quise hacerle al contrabando, por culpa de mi pobreza Porque tenía la ilusión, de ser hombre con riqueza Pero al estar en prisión, supe cual fue mi torpeza Bonito es el contrabando, por el dinero que deja Tan coste y da sonrisas, cuando la suerte es pareja Pero cuando da la espalda, a sufrir tras de las rejas Música Música Yo les digo a mis amigos Los que me van a escuchar, cuando su suerte sea buena Música Que la sepan apreciar, después de llegar el día Música 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 Misa de cuerpo presente, le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa Música 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 Ya estaba el cuatro tendido, en el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre Música 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 Y luego cerró por dentro Ahí le van Icasio Rojas y Pedro Franco Para que le peguen al nene Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Disque por desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraba lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Los santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarme A este no le dieron chance De estar detrás de las rejas Porque era muy peligroso Manuel Salsido Usueta Era el gallo de San Juan Nombre que todos respetan Porque el gallo no cantaba Nada más su metralleta Manuel Salsido Usueta Manuel Salsido de niño Porjo su negro destino Asaltaba en callejones A los diez años cumplidos Y así creció en el peligro Tenía valor y talento Era hombre de pantalones Y decidía en un momento Dicen que lo ejecutaron Porque sabía demasiado Y le pusieron el dedo Los que ya están encerrados También se oyen los rumores Que no querían apresarlo Siempre se les escapaba Traían orden de matarlo El martes ocho de octubre Año del noventa y uno Mataron al cochiloco Como él no habrá ya ninguno Su camioneta siguieron Ya lo andaban acechando Le formaron la emboscada Y en pleno día Lo mataron Te cerraron el camino Ya te tenemos rodeado Sal con las manos en alto Manuel Salsido gritaron A los gallos más jugados A traición los han matado Por confiar en los amigos Se los han ido acabando Le dieron noventa tiros Es lo que dice la prensa Que triste mueren los hombres Que al gobierno no respetan Ya déjense del negocio No le anden sacando vueltas A todos los van matando Ya el gobierno no respetan Desde San Juan, Sinaloa Ahí va un saludo cordial Aquí nació el cochiloco Era macho de verdad Aquí termina el corrido Va otro valiente al panteón Y como a todos los grandes Lo mataron a traición Adiós gallo de San Juan El cochiloco afamado Y Manuel Salsido Uceta Siempre serán recordados Y ahí le ve el saludo A mi amigo Andrés González Y no se agüite compadre Cuando se pierde una madre Sientes la vida perdida Más yo me siento orgulloso De lo que ya fue en mi vida Ella sembró la esperanza Por donde quiera que iba Mi madre fue algo especial Todo mundo la quería Ella ayudó mucha gente A donde quiera que fuera Ella nació en Sinaloa Rancho, lago, a mochilera Su nombre María González De condición admirable Sus hijos la recordamos Siempre vamos a cantarle Y después del ángel mío Me toca el palo verde por favor Antes de morir mi madre Me pidió con alegría Que sus restos descansaran Allá en su tierra querida Andrés Montes es su hijo Le cumplió lo que quería Cuando se pierde una madre Es la más grande perdida Más yo les doy un consejo Que mi madre me dio en vida Hay que olvidar la tristeza Mientras la vida sea vida Mi madre al sentir morir Pidió música de banda Y nos pidió eternamente Que alegre se recordara Ahora sí ya se acabó La esperanza del mojado El que un día se ilusionó Con el sueño americano Gracias a un gobernador Prepotente e inhumano Yo no sé lo que se trae Con los indocumentados Que vienen a trabajar Por unos cuantos centavos Lo hacen por necesidad Y trabajan como esclavos Wilson cruel sin corazón Que los agarró de encargo No ha sabido progresar Y ahora nos está culpando Ni los que nacen aquí Quiere que sean ciudadanos De que no sirvió luchar Por los derechos humanos Cada vez estamos peor De fregados y humillados Y este tal gobernador Nunca los ha respetado Para mi tierra me voy Aquí les dejo un recado Sepa usted gobernador Que este suelo es mexicano Y aunque le parezca o no Yo regreso de mojado No ha sabido gobernar California está arruinado Y se quiere desquitar Con el indocumentado No tiene mentalidad Pronto será derrotado Acabaste con mi vida Y ahora muero de tristeza Fueron tantas Fueron tantas las mentiras Que metiste en mi cabeza Te entregué mi gran cariño Cuando tú me lo pediste Y ahora estoy prisionero En la jaula que me hiciste No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Aunque tú me digas Que yo estoy sufriendo Como mero macho Me voy a aguantar Aunque aquí por dentro Casi estoy muriendo No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Aunque tú me digas Que yo estoy sufriendo Como mero macho Me voy a aguantar Aunque aquí por dentro Casi estoy muriendo No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me digas que yo estoy sufriendo Como mero macho me voy a aguantar Aunque aquí por dentro casi estoy muriendo No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me digas que yo estoy sufriendo Como mero macho me voy a aguantar Aunque aquí por dentro casi estoy muriendo Al compa Felipe Chaires yo le canto su corrido Por ser hombre de palabra lo tiene bien merecido Del estado de Durango de ahí Merito es nacido Del rancho de Amaculí de allá Merito es nacido Además de ser muy listo también es muy decidido Si lo buscan por la buena también sabe ser amigo Hoy radica en California de los Estados Unidos Disfrutando de la vida con su esposa y con sus hijos Aunque ha tenido problemas siempre lo verán tranquilo Un día rodearon su casa Trataron de sorprenderlo Querían hundirlo en la cárcel Los agentes del gobierno Pero no encontraron pruebas Contra Felipe ni Humberto Y ahí va el saludo para el compa Abraham Salazaba De Pueblos Unidos A los poquitos momentos Felipe Humberto decía No importa lo que se lleven El susto pa' mi familia Quisiera saber quién son Los que me tienen envidia Por falta de la evidencia Gozan de su libertad Felipe está en California Humberto allá en Culiacán Son dos gallitos muy finos Que no se saben rajar Echenme la tierra encima Por una mujer bonita Felipe siempre las pide Porque son sus preferidas Saludando a sus amigos Y a su querida familia Ya me voy, ya me despido Ya me despido cantando Felipe y Humberto Chaires Siempre estarán en contacto Por teléfono y por carta Siempre se están saludando ¡Oh, oh, 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 oh! Trae en la sangre señores Herencia de ser valientes Es amigo de los hombres Es muy cordial con la gente Y de mujeres bonitas También él es pretendiente Carga su cuarenta y cinco Sus buenas balas de acero Él resuelve sus problemas De la mafia y bandoleros Sabe pelear con navajas A nadie le tiene miedo Es comandante del pueblo Bien querido Tijerina Con él se vive derecho El que anda chueco Es don Pablo Maldonado Hombre de mucho dinero Le secuestraron a su hija La mafia y los bandoleros Y le piden por Daniela Gran cantidad de dinero Gran cantidad de dinero Herrera y flores a gente Patrullas bien equipadas Reunidos con tijerina Reunidos con tijerina Hicieron buena atrapada Rescataron a Daniela Aquí no ha pasado nada Marcos Barreiro y Coachila Y sostenerle al señores Demuestran ser muy valientes Ante buenos tiradores Ante buenos tiradores Les hago la invitación Apoyemos a Cuauhtémoc Por el bien de la nación Él puede ser presidente De mi país mexicano Obreros y campesinos Nosotros ya lo apoyamos México ya necesita Un cambio en su gobierno Que vean por la nación La necesidad del pueblo Cuauhtémoc será elegido Nosotros lo apoyaremos No queremos injusticias Por eso lo proponemos En las otras elecciones Ya sabemos que hubo fraude Esa fue una injusticia Una traición muy cobarde Nosotros ya nos cansamos Ya basta de humillación Viene Cuauhtémoc señores A defender su nación México tiene progreso Y respeto a los demás Nosotros los mexicanos Solo queremos la paz Arriba, 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 cuauhtémoc Tú serás mi presidente Queremos México nuevo Por el bien de nuestra gente Esta tragedia señores Allá en Medellín Allá en Medellín pasó El 2 de julio Recuerden Andrés Escobar murió De manos de un pistolero Tres balazos recibió Andrés Escobar murió Andrés y unos amigos A un bar se dirigieron Se tomaron varias copas Y luego se despidieron Pero al salir a la puerta Tres hombres Tres hombres lo detuvieron Gracias por el autogol Uno de ellos reclamaba Después sonaron los tiros Y Andrés se desplomaba Cuando llegó al hospital La vida se le escapaba 13 de marzo del año 67 La fecha en que Andrés nació Atlético Nacional Ocho años con él jugó En el año 89 La Copa de América ganó Pero un error en el juego La vida a él le costó Y eso es lo que valemos Ahora compadre Tres hombres y una mujer En dos carros se fugaron La policía colombiana A dos ya los apañaron Los otros dos fugitivos Pronto estarán encerrados Todo el pueblo colombiano Llora por lo sucedido Dicen que Andrés Escobar Tenía muy buenos amigos Lo mataron a la mala Apostadores de oficio Mi selección de Colombia Ahí les dejo mi recuerdo Mundial del 94 También presente lo llevo Adiós toda la afición Nos vemos allá en el cielo Es verdad Lo que ayer me contaron de ti Hoy lo sé Pues con mis propios ojos lo vi No creí Que me dieras una apuñalada Que me hicieras tan mala jugada Y yo tonto mi amor Te lo di Si supieras que gacho sentí Cuando en brazos de otro hombre te vi Lo abrazabas y amor le jurabas Eso mismo me juraste a mí Sufriré Sufriré Pero sé que no me moriré Yo no sé ¿Por qué fuiste tan mala mujer? ¿Qué pasó? Si te di hasta lo que no tenía Te llené de mi amor y alegría Y clavaste un puñal en mi ser Si supieras que gacho sentí Cuando en brazos de otro hombre te vi Lo abrazabas y amor le jurabas Eso mismo me juraste a mí El día primero de julio Que fecha tan memorable Antonio Villarraigosa Se convertía en alcalde De que llegara un latino Ya se estaba haciendo tarde Los grupos minoritarios Tenemos una esperanza De que gobierne pa' todos Sin distinciones de raza Muy pronto en la presidencia Tendremos a uno de casa Antonio Villarraigosa Antonio Villarraigosa Ya se encuentra en el camino Tal vez una casa blanca Le dé para su destino El voto es muy importante De nosotros los latinos Antonio Villarraigosa Antonio desde muy niño Siempre fue muy consistente Tal vez ya lo presentía que llegará presidente Los ángeles ya lo tienen encabezando a su gente Primero fue el Capitolio donde conquistó a su gente Ahora como gran alcalde pasa lista de presente Todos soñamos con él que llegue a ser presidente Antonio Villarraigosa ya se encuentra en el camino Tal vez una casa blanca le dé para su destino Por eso es muy importante el voto de los latinos Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra El coyote era un bandido nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena le dije ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era coñote se devolvió de repente Él me buscaba la espalda pero yo le hallé la frente Coyote, coyote al vivo que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo te mataron tus traiciones Música Música 1986 Todavía no se me olvida Música Música Asesinaron a un hombre por causa desconocida Música Pedro Guerrero, él se llamaba desde que lo bautizara Música Y en el rancho de laguitos ya la muerte lo esperaba Música Rencores nunca habían tenido entre él y su verdugo Música Por eso es que no se sabe cuál fue la causa que hubo Música Música Fue buen amigo como los hombres que nos echan para atrás Música Para poder darle muerte formaron muy bien su plan Música Música Dos de diciembre él fue invitado a que fueran a tomar Música Para que se emborrachara y no pudiera pelear Música Música Cinco balazos él soportó y no se quiso morir Música Pero a un salvaje machete como lo iba a resistir Música Tomatón cruel, vil sanguinario, quien lo fuera a imaginar Música Que siendo hermano de un cura, fuera una vida privada Música Adiós, adiós, ya me despido, agitando mi sombrero Música Música Aquí les canten los versos del señor Pedro Guerrero Música Música En Culiacán, Sinaloa Un cruel hecho sucedió Un cruel hecho sucedió Un hombre desconocido, Oscar González mató Lo mataron sin motivo, eso lo aseguro yo Música En la taquería del rodo, Oscar estaba cenando Música Cuando acabó de comer, Oscar se fue caminando Para subirse al pica, donde lo estaba esperando Música Música Cuando se subió al pica, Oscar luego lo encendió En esos mismos instantes, un hombre se le acercó Pero Oscar no le hizo caso, de volada se arrancó Música Cuando Oscar se le fugó, el hombre le disparó Dándole un tiro en la espalda, y con ese lo mató Siempre llegó al hospital, pero allá se les murió Música Y ahí va un saludo, para un hombre desesperado Que se encuentra en la prisión de Calipatria, sí señor Música Música Oscar nunca andaba armado, porque no tenía pendientes Era un muchacho muy bueno, honrado y muy obediente De todo esto que les digo, de testigo está la gente Música Carretera a San Alona, donde Oscar iba y venía De eso que le pasó a Oscar, eso yo nunca creía Porque él nunca le hizo un mal, ni a gente ni a policía Música El que compuso estos versos, fue un familiar allegado Y yo le canto el corrido, porque Oscar fue muy amado Pero el mundo así es el mundo, revuelto y descontrolado Música Que Dios ayude a la gente, y a su compadre querido También su madre y hermanos, y a sus hijitos queridos Lo llevaron con la banda, a su destino infinito Música Pero tú me robaste hasta el aire Pero tú me robaste hasta el aire ¿Qué pasó? Dímelo corazón Si también tú conmigo curaste Fue mi culpa o fue de los dos Como yo, tú tendrás que aguantarte Música Y esa vez en aquella cantina Cuando tú me mirabas llorando Me dijiste no vuelvas a amar No seas tonto, te estás acabando Y hoy te pasa lo mismo que a mí Tantas penas, nos están matando Música Música Yo no sé cómo le voy a hacer Si yo sé que ya estoy enredado Que bonito es tener un querer Pero todas que mal me han pagado ¿Qué pasó? Dímelo corazón Si también tú conmigo curaste Fue mi culpa o fue de los dos Como yo, tú tendrás que aguantarte Y esa vez en aquella cantina Cuando tú me mirabas llorando Me dijiste no vuelvas a amar No seas tonto, te estás acabando Y hoy te pasa lo mismo que a mí Tantas penas, nos están matando Música Andrés Velasco llamado, un hombre muy conocido Música El otro José Quesada Yo les compuse el corrido Eran buenos traficantes Del dominio mexicano Música Y el polvo lo pasaban pa' con los americanos Música Cargaban quinientos kilos De aquel polvo tan vendido Música Iban con rumbo al aredo De Rafael Caro Quintero Música Un saludo a toda la raza del molino Música En el rancho ya no grande Balas sean a los amigos Música Ya casi muertos Ya casi muertos decían Que nos canten dos corridos Música Que me toquen con la banda Gritaba José Quesada Música Tirado con seis balazos Ella casi agonizaba Música El rancho ya está de luto Y se encuentra muy vacío Música Los llevaron a enterrar Cerca de allá del bajío Música Ya he terminado señores De cantarles el corrido Música Ya se acabaron las drogas Que surtían los dos amigos No más recuerdos dejaron A su rancho tan querido Música Voy a hablarles de ocho cruces Música Que están clavadas por Música De gente que fue famosa Música Algunos de Culiacán Música Cayo Lamberto Quintero Música Pedro Avilés se fue ya Pedro Avilés se fue ya El gitano y el culichi Siempre se recordarán Música Mi Sinaloa querido Música Historia siempre tendrás Música Tu gente te ha dado fama Música Muy grande siempre será Música Son muchos los que andan sueltos Que no han podido agarrar Música No se si les tengan miedo Música O no saben donde están Música Un saludo a Felipe Chárez De Amaculí Drango Música Música En Abolato hace tiempo A todos hizo temblar Cuando escuchaban el nombre De Ribera y Aragua Música 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 ¿Dónde estará Pedro Páez? Música A todos han traicionado Para poderlos matar Música Guadalajara, Jalisco Mucho tienes que contar Música Música Ahí murió el cochiloco Música Aquel gallo de San Juan Música Música Los traidores nunca faltan Esos deben morir ya Música Música Causa de ellos Los panteones Música Llenos de cruces están Música 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 Cuando miro tus ojos bonitos, esas dos estrellas que me hacen soñar No sé qué decir, te me pones chinito, y en ese ratito me pongo a pensar Que si me dejaras virgencita mía, por ti moriría, no viviría más Cada vez que tus labios me besan, haces que mi pecho se hinche de amor Eres mi cariño, mi dicha completa, eres mi ternura y mi adoración Eres tú el ángel que cuida mi vida, eres tú la dueña de mi corazón Por ti que no diera lucero de mi alma, eres tú quien calma todo mi dolor Cuando estoy sufriendo consuelas mi vida, y es tu amor bonito toda mi pasión Cuando estoy sufriendo me das tu dulzura, y es tu amor bendito mi mundo de amor Cada vez que tus labios me besan, haces que mi pecho se hinche de amor Eres mi cariño, mi dicha completa, eres mi ternura y mi adoración Eres tú el ángel que cuida mi vida, eres tú la dueña de mi corazón Por ti que no diera lucero de mi alma, eres tú quien calma todo mi dolor Cuando estoy sufriendo consuelas mi vida, y es tu amor bendito toda mi pasión Cuando estoy sufriendo me das tu dulzura, y es tu amor bendito mi mundo de amor Por más tiempo que transcurra, no deja de visitar Tres cruces en el camino, de una tragedia fatal Donde murieron dos niños, y con ellos su papá Todos los días muy temprano, a su tumba lleva flores Y le reza una oración, y pide que la perdonen Porque ella es la culpable, de que hayan muerto tres hombres Un domingo en la mañana, don Ramiro despertó A sus dos hijos más grandes, y a su carro lo subió ¿Cuál sería su mala suerte, que a Valentín se encontró? Valentín era enemigo, saben cuál es la razón Que don Ramiro hacia tiempo, a su mujer le quitó Había jurado vengarse, y por eso los mató Fueron pasando los años, Valentín nunca se vio Pero en su mente traía, el peso de esa traición Y los buscó cielo y tierra, hasta que los encontró La gente no lo creía, cuando la mujer gritó Han matado a mi marido, a sus hijos no miró Qué grande fue su sorpresa, cuando a los dos descubrió Al llegar la policía, a Valentín encontró Muy cerquita de los cuerpos, allí mismo se entregó La mujer al ver al hombre, ahí lo reconoció Vuela, vuela, palomita, no te canses de volar Yo ya cumplí mi venganza, ahora tengo que pagar Por matar dos inocentes, que Dios me ha de perdonar Vuela, 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 vuela Yo quiero ser de ti el cariño, el cariño que yo a ti te tengo Nadie más te lo dará, amor mío Yo quiero ser de ti el jardinero, el que te cubra siempre del frío Quiero ser quien te llene de besos, el que te acaricie en las mañanas Abrazarte con mucha ternura, la dulzura sientas de quien te ama Yo te cuidaré toda la vida, del jardín eres la flor de mi alma Ay qué bonitos son tus ojitos, y ese cuerpo tan lindo que tienes Para mí todo será alegría, cuando aceptes que tú a mí me quieres Yo te adoro y te quiero a la buena, flor de mi alma a tus pies me tienes Soy celoso cuando a ti te miran Cuando tocan tus lindas manitas, todo el pecho por dentro me duele Linda flor mi corazón se agita Quisiera que nadie te mirara, mucho menos toquen tu carita En la mente te traigo preciosa, soy prisionero de ti cariño Cuando llueve y la lluvia te moja, me lastima que no estés conmigo Quisiera que nadie te tocara, solo yo quien te da su cariño Ay qué bonitos son tus ojitos, y ese cuerpo tan lindo que tienes Para mí todo será alegría, cuando aceptes que tú a mí me quieres Yo te adoro y te quiero a la buena, flor de mi alma a tus pies me tienes Me dicen el silencioso en Texas y Tamaulipas Y dicen que es peligroso con las mujeres bonitas Y para usar la pistola lo bueno no se le quita Hace poco el silencioso estaba en una cantina Tomándose una cerveza con una mujer bonita La muerte andaba muy cerca Señores en Tamaulipas Llegaron dos pistoleros, de esos que matan por pagar Buscaban al silencioso, venían desde Nevada Traían orden de matarlo La mafia los contrataba Dicen que en su cinturón lleva una cuarenta y cinco Y en ella lleva marcadas las muertes que ha cometido Dicen que son más de treinta Sin contar con los heridos Llegaron los pistoleros a la mesa donde estaban Él los miró de reojo y su pistola empuñaba Él ya sabía que esos hombres Hace tiempo lo buscaban Uno de los pistoleros le disparó por la espalda El silencioso traía El silencioso traía pues o el chaleco de malla Por eso no lo mataron Mientras que él sí los quemaba Un capo de matamoros que radicaba en Eva Una vez el silencioso a su mujer le quitaba Por eso lo perseguía Por donde quiera que andaba Odia Django 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle